Sigamos con el Sargento Keroro Vamos con el cuarto El cuarto de la tropa Keroro Que sería Kururu No sé si es el mirante O es ingeniero La verdad no me acuerdo muy bien Pero vamos a poner nada más Kururu Y después le agregamos el Este El Después le agregamos Eso A la orden Kururu Ahí está compañeritas Ingeniero Kururu Falta uno más De este primer pack De lo que es Keroro De lo que es Keroro Muy bien.